El podcast de esta semana está presentado por la liguilla de la Liga MX. Bienvenidos a este canal, el crema soy el canal, el mejor equipo de fútbol, que a todo equipo le va a ganar, eso dejemoslo al lado, pobre, escúchate este podcast, que te vengo yo a trate, siéntate, mente como te, relájate, ven a pasarla bien, enrólate ese like y también suscríbete. Así es, Azucremas, como cada semana, un nuevo episodio, una nueva entrega de su podcast preferido, del podcast más americanista que hay en toda la red, del Crema Show ha llegado a sus oídos, a sus pantallas y a todos sus dispositivos. Estamos de vuelta una semana más en este programa donde platicamos acerca de lo que más nos gusta y lo que más amamos, que es el Club América. Esta semana comienza la liguilla, después de una semana, entre comillas, de descanso, por haber acabado en el segundo lugar, volvemos a jugar ahora los cuartos de final de ida contra el Pachuca. Digo entre comillas porque se descansó de la liga, pero se jugó la vuelta de la CONCACAF contra el Portland, que ya estaremos hablando de eso más adelante. Ahorita vamos a hablar de lo que nos interesa, de lo que acaba de pasar, de lo que acaba de terminar y es el partido de ida de cuartos de final contra Pachuca en el Estadio Huracán. En teoría iba a ser un partido tranquilo, no de trámite, pero sí creo que podíamos traernos la victoria fácilmente, sin complicaciones. Y bueno, se complicó todo, se fue a la mierda, se fue al hoyo, no se pudo encontrar por ningún lado cómo traernos un resultado favorable. Pero bueno, así son las cosas. Afortunadamente cerramos como locales en el Azteca el próximo domingo. Pero en general tuvimos más la posesión del balón. Por momentos éramos muchísimo más que Pachuca. Pachuca hay que recordar que jugó muchos partidos en los últimos lugares de la tabla, estaba en el fondo de la tabla, estaba en el último lugar de la tabla. Pachuca se recuperó y alcanzó a calificar, pero no nos olvidemos de eso. Estamos hablando de un equipo medianón que vino de menos a más, pero que creo que tenemos más equipo que ellos para competirles. Desgraciadamente, como siempre pasa, todos los equipos le juegan al América a ganar, a campeonar y a exhibirse mejor. Y esta no fue la excepción. El Pachuca encontró rápido el gol. Después de varias jugadas que tuvimos, que pudimos anotar, que pudimos irnos al frente, Pachuca convirtió y lo hizo de buena forma. Leo Suárez tiene pros y contras. Ha hecho goles en los últimos partidos. Eso lo rescata un poco, pero en el juego, en el partido a partido, en el minuto a minuto, queda mucho a deber. Muchas cosas le fallan. No sabe soltar la pelota, no sabe controlarla, no sabe meter un centro. Desborda, pero el último pase no lo da. Y a veces, para no dar el último pase, lo que hace es disparar. Y eso lo hace bien. Y lo ha rescatado un poco eso. Pero creo que necesitamos otro jugador que haga más cosas y que sepa terminar las jugadas. Y no aferrarnos a Leo Suárez. Leo Suárez creo que tiene buenas cosas, pero le falta muchísimo. La cagó mucho en este partido. Muchísimo. Al igual que Jorge Sánchez. Impresionante. Dos de los goles fueron por su autopista que se crea él. Por las oportunidades que les da el rival para generar jugadas de gol y concretarlas. Al último Memo se ve claramente cómo lo regaña. Porque si ya es algo insostenible que Jorge Sánchez, aparte se ha llamado a la selección. Y se esté tomando como un referente de la selección. O sea, no ha jugado muy bien esta temporada. Y hay que decirlo como es. No ha jugado bien esta temporada. No entiendo yo cómo se le ha llamado a la selección. Pero bueno, ahí está. Creo que Solari tiene que poner mucha atención en estos dos jugadores. En estas dos situaciones concretas de cara a la vuelta. Porque son esos talones de Aquiles que flaquean el resto del equipo más o menos. Lainez no estuvo conectado hoy. La media cancha estuvo bien. A excepción de la expulsión de Aquino. No hay mucho que decir sobre eso. Es expulsión totalmente clara. Llega a destiempo. Llega directamente a la espinilla. Y es expulsión. No hay más que decirlo. Perdió la cabeza. Se preocupó más por su peinado para la liguilla que por jugar bien. No participó tanto en el juego. Sí se ve una diferencia cuando Aquino está conectado. Y cuando no está conectado. Esta vez no estuvo conectado. Y se reflejó en la tarjeta roja que recibió. No hay más que decir. Ochoa no puede controlar todo. Es el capitán. Pero si la defensa está mal. No lo puede controlar tampoco. Bruno no tuvo participación. Creo que Bruno se tiene que recuperar completamente. Porque nos flaquea la defensa. Si no está Bruno. Y bueno. Eso es a grandes rasgos. Sí es muy lamentable lo que pasó en Pachuca. Yo no esperaba un resultado. Sí esperaba una victoria. O un empate por mínimo. Pero bueno. Se viene con una derrota de dos goles. Afortunadamente. Viéndolo. El vaso medio lleno. Traemos un gol. De visita. Que eso al final de cuentas cuenta. Pero no hay que conformarnos con eso. Es viable anotar dos goles. Es viable hasta anotar tres goles. Pero si nos anotan. Estamos en problemas gravísimos. Entonces. Ya muchos estamos cansados. De la típica frase de la Azteca remonta. Poco a poco más gente. Se empieza a cansar. Porque. Sí. Es esencia del americanismo. Pero. También podríamos ganar los partidos. Más tranquilos. Más sencillos. Sin complicarnos tanto. Sin. Hacernos. La vida tan tormentosa. El domingo va a ser sufrido. Totalmente. No. No va a haber otra forma. Más que estar ahí. Alentar. Y la verdad. Quien no quiera estar ahí. Porque crea que nos van a eliminar. Porque vaya y vaya a decir. Ya sabía que íbamos a esto. Veníamos a que nos eliminaran. Para qué vienen. Pues no vayas. O sea. La neta. Se necesita la gente. Que quiera estar comprometida. Con el club. Que quiera ir a apoyar incondicionalmente. Hasta el final. Hasta el último minuto. Se critica. Sí. Se critica. Como siempre. Pero se tiene que apoyar incondicionalmente. Esto no es de que. Ah. Ya perdimos. Ya mejor. Ya ni voy. Ya ni consigo boletos. No. Mejor. Sí. No. Mejor no consigas boletos. No vayas. Dejasle el espacio a alguien. Que sí quiere ir. Y que vaya a estar incondicionalmente. Ahí apoyando. Hasta el último minuto. Eso es lo más importante. Afortunadamente. La buena noticia. Después de muchos meses llega. Regresamos a la Azteca. Obviamente. Vamos a estar ahí. El partido de. En Pachuca. No pudimos estar. Porque no nos daba tiempo de llegar. Terminábamos muy tarde. Y por lo tanto. No nos daba tiempo de llegar. Pero para el domingo. Estaremos completamente entregados. A ese partido. Desde que amanezca. Hasta que caiga el sol. O bueno. Más bien. Hasta que se pite. El final del partido. Los nervios. Empiezan desde hoy. La ansiedad. Por estar en el Azteca. Es inmensa. Se extraña mucho. Se extraña. Ese recorrido. Que cada 15 días se hace. Ese recorrido por las rampas. Entrar por el túnel. Oler el pasto mojado. Sentir el ambiente. Sentir como. Esas gradas. Te abrazan. A la hora de entrar. Se extraña mucho eso. Y afortunadamente. Vamos a tenerlo de vuelta. Este fin de semana. Después de más de un año. De no estar ahí. Lo podremos tener de vuelta. Las recomendaciones. Como se han venido. Comentando a lo largo de la semana. Recuerden. Lleven su cubrebocas. Quien quiera llevar careta. Vayan protegidos. Si se sienten mal. Previo al partido. No se arriesguen. No arriesguen a los demás. Principalmente. Si se sienten mal. No se regalen el boleto. Hagan otra cosa. Pero no asistan. Eso es muy importante. No asistan. Si se sienten mal. Va a haber todas las medidas de seguridad. Y de sanidad. Van a tomar la temperatura. Van a dar ángel antibacterial. Vas a tener que escanear tu código QR. Que va a estar en la zona. Donde esté sentado. Como parte del protocolo que hay. Sigamos todas las indicaciones. Que nos digan. Para hacer una convivencia. Buena. Entre todos. No. No empecemos de altanero. No empecemos a. Gritar. A pelear. Y a discutir. Cosas que ya sabemos. Que deben de seguirse. Por protocolos. Lleguemos temprano. Vamos a ser pocos. Pero lleguemos temprano. Para que todos tengamos. El mejor acceso. Y la mejor atención. Por persona. Hay que recordar. Que va a ser todo más lento. No como estamos acostumbrados. Todo va a ser muchísimo más lento. Y llevemos todas las ganas. De estar ahí. De apoyar al equipo incondicionalmente. Se puede remontar. Se puede remontar. Es obvio que se puede remontar. No va a ser fácil. Eso sí. No va a ser fácil. Pero estemos ahí. Y apoyemos. El otro tema. El partido. De vuelta. De la. Bueno. Ese lo platicamos. La semana pasada. Verdad. Que calificamos. Ya a semifinales. De la CONCACAF. Hasta agosto. Se reanuda. Ese torneo. Por lo tanto. Ahorita. Nada más queda. La liguilla. Estas tres semanas. De liguilla. En caso de ir avanzando. Quedan estas tres semanas. De liguilla. Y hasta julio. Se vuelve. A retomar. El torneo. Todavía no hay nada perdido. No. No demos esto por perdido. Porque no está perdido. Todavía se pueden hacer muchas cosas. Necesita haber muchos cambios. Espero que Solari. Hable con ellos. Y. Y. Les ponga los pies en la tierra. Y les diga las cosas como son. Y les aclare las cosas. Él también tiene que darse cuenta. De que. Esos partidos. Se juegan totalmente distintos. A un partido. De torneo regular. Es un torneo diferente. Este. Que el. El. Que menos puntos. Junto. Puede salir campeón. Y se vio. Los cuatro partidos. De la. De la. De la. De la ida. Los locales ganaron. O sea. Los cuatro de abajo. Ganaron. Por lo tanto. Le ponen. Sabor. A esta liguilla. Eso no se daba. Desde. Como. Dos mil dieciséis. No. Dos mil quince. Dos mil dieciséis. Cuando Querétaro. Llegó a la final. Contra Santos. Y el octavo. Pues. Salió campeón. Entonces. Eh. No hay nada. Perdido. Todavía. Esto se va a poner. Sabroso. Se va a poner. Bueno. Hay que esperar. Y hay que apoyar. Incondicionalmente. A la América. Estamos dolidos. Y. Eh. No esperábamos. Este resultado. Mucha gente fue. Hasta Pachuca. Para. Para acompañar. Lo hicieron muy bien. Eh. Mucha gente. No pudimos ir. Obviamente. Pero. El domingo. Entreguémonos. Totalmente. Desde que lleguemos. Hasta que nos vayamos. Sea. Cuál sea el resultado. Entreguémonos. Disfrutémoslo. Porque. No sabemos. Si. Para el siguiente torneo. Haya puertas abiertas. Hay que recordar. Que esto todavía no acaba. Que. Estamos en. En. En la cuerdita floja. Ahí. Esperando. Que va a pasar. Con. Eh. La pandemia. Y con todo esto. Así que. Disfrutémoslo. Disfrutémoslo. Sanamente. Sin. Afectar a los demás. Sin. Romper los protocolos. Ni las medidas de seguridad. Que se tengan. Y. Sean felices. El domingo. Sea cual sea el resultado. Espero. La verdad. Espero. Y creo así. Que vamos a calificar. Se tiene con que. Para calificar. Y a esperar resultados. Para ver. Quien probablemente. Nos toque. En. Semifinales. Si es que pasamos. Me siento un poco. Aguitado. Bajoneado. No esperaba este resultado. Pero bueno. Así es esto del fútbol. A veces se gana. A veces se pierde. Pero aún. Se tienen oportunidades. De salir. Avante. De esto. Avante. Siempre. Avante. Antes. Y avante. Siempre. Dice la frase. Así que. Echémosle ganas. Todos preparados. Preparen su abono. Preparen todo lo que tengan que llevar. Para el domingo. Porque ahí nos vamos a ver. Y como cada semana les digo. Recuerden. Suscríbanse al canal de YouTube. Es importantísimo. Para que. Les lleguen las notificaciones. De los videos que subamos. Ahora van a ver. Más notificaciones. Debido a que. Pues ya regresamos. A las tecas. De que. Esto está. Controlándose cada vez más. Vamos a producir más. Contenido. Obviamente. Síganos. En Spotify. Apple Podcast. Y todas las plataformas de podcast. Donde estamos presentes. Nos ayudarían mucho. Haciendo esto. Porque así se difunde más. Este podcast. Sencillo. Un punto de vista. Común. Que. Que tú. Yo. Pensamos lo mismo. Entonces. No. Podemos concordar. En ciertas. En ciertos puntos de vista. Que también se discuten mucho. En redes sociales. Donde también nos deben. De acompañar. En Twitter. Instagram. Facebook. TikTok. Y todas. Esas redes sociales. Ahí. Hacemos contenido diferente. Ponemos cosas diferentes. Para que. Estén informados. Para platicar. Hacer diálogo. Y crear polémica. Entonces. Síganos ahí también. Y como cada semana. Les digo. Cuídense mucho. Cuíden a sus familias. Cuídense ustedes. De aquí. Al domingo. Si se sienten mal. De verdad. No asistan. Le ayudarían más. A la sociedad. No asistiendo. Si sienten algún síntoma. Relacionado. Al COVID. Cuídense. Cuídense. A su familia. Nos vemos el domingo. Para darnos. Varios. Abrazos. De gol. Adiós. Bienvenidos a este canal. Del crema soy. El canal del mejor equipo de fútbol. El que a todo equipo. Él le va a ganar. Eso dejemos de un lado. Obre. Escúchate este podcast. Que te vengo yo a traer. Siéntate. Ponte como tú. Relájate. Ven a pasarla bien. Rólate ese like. Y también suscríbete.